En el corregimiento de Medialuna, municipio de San Diego, una trabajadora sexual fue agredida a martillo por John Jairo Sánchez Barbosa, de 29 años, quien al parecer no le quiso pagar sus servicios sexuales. Según testigo, la víctima salió corriendo de una pieza con la cara ensangrentada, luego que el sujeto le propinara unos martillazos en el rostro y cabeza. Al llegar, la policía fue capturada el presunto agresor con el martillo con el que había golpeado a la mujer. Al capturado, se le dieron a conocer los derechos que le asisten como persona detenida por el delito de excepciones personales, mientras que la mujer fue trasladada hacia el puesto de salud de este corregimiento. Se conoció por versiones de personas que lo vieron junto esa noche que Sánchez sacó de un local nocturno a la mujer y la llevó a cenar en el pueblo. Al parecer regresaron a una pieza y la mujer, al cobrarle por los servicios sexuales, vio como el sujeto se enfureció y la atacó. El caso es materia de investigación de las autoridades.